Este es el contrapeso, se la pone aquí y contrapesamos, cuando le falta una pesa, ahí se la puse y ahí la barra baja bien y siempre mirando para abajo para no darle a un atorlo, a un artista, cuando la barra esté bajando y llegando y uno le pone una marca de subida y de bajada también, tenga su tope. Soy Miguelito Pérez, me dicen papito, entré en el 90, tengo 29 años aquí, siendo Tramollita en el Teatro Nacional. Bueno, un buen Tramollita es hacer el trabajo bien, ponerle atención a lo que se está haciendo y cuando yo lo pongo prevenido para hacer cambios, que todo salga perfectamente, como el regidor me lo diga allá abajo. Pintar el Tramollita de aquí arriba, el puente, que es lo principal, que me encanta estar aquí arriba. Hay gente que no le gusta estar aquí, pero a mí sí me gusta estar aquí por la tranquilidad, me gusta estar chequeando los frenos, estar arreglando las hogas si están mal, la cuerda. Me gusta la vida mía, o sea, yo entré aquí en el 90 y ya me he dedicado aquí, esta es mi segunda casa. Me gusta el teatro, porque todo lo que tengo se lo debo al teatro y mi esfuerzo. Para mí ha sido la segunda casa mía y dependiendo, si hay que amanecer, amanezco trabajando aquí, porque ha dado toda mi vida por el Teatro Nacional. ¡Gracias!